Bien, Rafael Paquiano Alamán, querido José Sarucán, Coordinador Nacional de la Conavio, queridos amigos periodistas, amigos todos. A nombre de la Secretaría de Cultura y de su titular María Cristina García Cepeda, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este recinto. Este es el quinto año en el que la Biblioteca Vasconcelos tiene el privilegio de colaborar con la Conavio en este evento de nivel nacional que busca divulgar el conocimiento de la biodiversidad y contribuir a su preservación. Me alegra que en esta ocasión se haya elegido un tema como el de turismo sustentable que invita a comprender el tema de la biodiversidad desde diversos ángulos, muestra que la biodiversidad nos concierne a todos, incluso en nuestro tiempo de ocio y recreación, y sobre todo que ilumina las disyuntivas de nuestro presente. Me explico. México es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. También es uno de los países con mayor diversidad lingüística y cultural del mundo, y es una potencia mundial en el sector turístico. Desgraciadamente, México también destaca por ser uno de los países con mayor número de especies biológicas en peligro de desaparición y de lenguas y culturas en peligro de extinción. Uno de los interrogantes que rondará en estas semanas es si el desarrollo del turismo puede ser un factor que potencie o afecte nuestra diversidad cultural y biológica. Una manera fehaciente de mostrar que el vínculo entre el desarrollo económico, cultural, turístico, no rivaliza con la diversidad biológica, sino que por el contrario la promueve, es la propia biblioteca. Hace unas décadas, esta zona era considerada un predio desolado y una ruina industrial. Hoy, en nuestros jardines, que hace 12, 13 años no había ni siquiera un árbol, hay más de un millar de árboles y cerca de 150 especies diferentes. Es también un lugar turístico de la Ciudad de México y es a la vez un espacio que promueve el conocimiento de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y en el que se conjuga también el ocio y el trabajo, las artes y los oficios, las ciencias y las artes. La diversidad para nosotros no solo es un tema, sino es una manera de conjugar todos los temas. Y no hay manera mejor de promover esa diversidad que a través del diálogo, de las conversaciones entre diferentes actores y diferentes disciplinas. En nuestra biblioteca, insisto, la diversidad no es un tema, sino una manera de conjugar todos los temas y cada una de las tareas. Si florece hoy es quizás porque hay una unidad profunda en todas las manifestaciones de la vida. La vida, creo yo, ama lo diverso y se reproduce en ella. Me da muchísimas gracias, me da muchísimo gusto y le agradezco mucho a la Conavio que nos hayan elegido nuevamente. Me da muchísimo gusto que este evento no sea un evento aislado en el país, sino que haya más de 400 eventos que se están celebrando en esta semana en distintos lugares. Y les doy a todos la más cordial bienvenida, deseándoles que tengamos muchos diálogos y muchas perspectivas para analizar nuestros problemas y nuestros potenciales. En este momento vamos a ver dos videos, o tres, son tres, tres videos, y después voy a invitar al doctor Sarucán y a los señores secretarios a que me acompañen a el presidio. Muchas gracias. Al viajar, deja tu huella verde. ¿Qué es turismo sostenible? Son experiencias de viaje únicas que no deterioran la naturaleza en donde se desarrollan. Promueven el bienestar económico de las comunidades anfitrionas a través de su conocimiento y de mecanismos de comercio justo. Revalorizan la riqueza natural y cultural. Contribuyen a la conservación de los ecosistemas y, sobre todo, reconectan a los viajeros con la esencia de lo natural y con los conocimientos milenarios de las comunidades y personas que te guían en aventuras inolvidables. Al viajar, deja tu huella verde. Conéctate con anfitriones responsables. Los servicios que brindan son armónicos con la naturaleza. Realizan buen manejo, conservación y restauración de ecosistemas. Son de baja intensidad ya que respetan la capacidad que un lugar puede albergar sin deteriorarlo. Incorporan conocimientos y saberes de la comunidad y de la ciencia sobre la naturaleza y nuestra convivencia con ella. Distribuyen equitativamente los ingresos y las responsabilidades. Cuentan con instalaciones armonizadas con el entorno natural y el paisaje y utilizan materiales locales y energía limpia. Incluyen alimentos que provienen de productores locales y cercanos. Fomentan un manejo integral de los residuos que se generan. Cuentan con una buena gestión del agua y saneamiento. Utilizan energía renovable como una aliada fundamental. Demuestran su pasión para que el visitante tenga una experiencia de vida única. Al viajar, deja tu huella verde. Como visitante responsable, me documento sobre la naturaleza y la cultura del lugar que visitaré. Viajo en transporte público para reducir la contaminación y prefiero hospedajes con prácticas sostenibles. Respeto la naturaleza y no fomento la comercialización de plantas y animales. Busco conocer y respetar las costumbres de las comunidades que me brindan experiencias de viajes diferentes. Me adapto y disfruto de las condiciones del alojamiento local como una nueva experiencia. Consumo los productos locales al valor y el precio que la gente de la comunidad establece. Disfruto los alimentos y platillos regionales. No produzco basura ni dejo residuos. Utilizo conscientemente el agua sin desperdiciarla. Exploro, me conecto y busco actividades que aporten a la conservación de la región que visito. Gracias. 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 Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, pero primero que nada, desde luego quiero agradecer a los señores secretarios, Rafael Pacquiano y Enrique de la Madrid, por estar aquí hoy y haber hecho un hueco en sus agendas, que siempre deben estar realmente llenas, para pues darle mucho más realza a esto y subrayar algo que me parece muy importante y que creo que ayer, en una reunión de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, el presidente Peña Nieto hizo sentir a quienes estaban ahí presentes la importancia del trabajo en equipo en el país. Yo creo que ya estamos en un punto en el que la sinergia, la combinación de los esfuerzos, del conocimiento, de las experiencias, de la capacidad humana e instrumental de las diferentes áreas del país, realmente deben empezar a conectarse. Yo siempre he comparado a México un poco como un gran conjunto de pequeños circuitos muy buenos, muy bien hechos, pero que nos falta interconectarlos. Cada uno produce a lo mejor 5 watts o 20 watts, no sé cuánto, pero a la hora en que los ponemos juntos vamos a tener verdaderamente un enorme potencial de luz y de capacidad para hacer las cosas, porque la acumulación de la experiencia, la acumulación del capital humano ya nos deja, yo siento que ya tenemos circunstancias para realmente funcionar juntos y que ese funcionamiento tenga como objeto central el bienestar de la sociedad mexicana, porque ese es el propósito de todas las agencias gubernamentales. En este caso es así, el presidente Peña Nieto se refirió a uno de los que yo personalmente pienso fue uno de los logros más importantes de la pasada COP 13 de biodiversidad en Cancún, que fue este acuerdo entre dos secretarías que siempre se consideraban como, no sé si antagónicas, pero por lo menos cada cual jalaba en su propio riel y que sí, debo decir que la mayoría de quienes estamos en el área ambiental consideramos al área agrícola como el permanente malo, el malévolo de la historia. Yo no creo que las secretarías han sido las malévoles, las políticas son las que han sido malévolas y poco cuidado ha sido. Bueno, dejo eso a un lado. Lo importante es que se logró un acuerdo inédito que ayer justamente el presidente reforzó la necesidad de que se instrumente plenamente y que consiste en que no se abre más la frontera agrícola en México sobre áreas de conservación, sobre ecosistemas conservados. Y esto no había ocurrido nunca. Es muy fácil decirlo, se han dicho muchas de estas cosas en el pasado. La cuestión ahora es instrumentarlo. Instrumentarlo de manera tal que verdaderamente funcione, que funcione cuando un campesino pide un subsidio a Zagarpa para poder abrir un área y poder cultivar, que instantáneamente, prácticamente instantáneamente, en cuestión de un minuto, él pueda tener la respuesta de si sí puede tenerlo o no puede tenerlo. Porque eso es lo que va a ser exitoso este acuerdo tan importante. Esto es trabajar juntos. Esto es empezar realmente a combinar la capacidad, el interés, la voluntad, la creatividad de todas las gentes en todas las áreas para beneficio de México, para beneficio de la sociedad mexicana. Y también se subrayó muy claramente, no solamente por el presidente Peña, sino también por la secretaria de la Comisión de Biodiversidad, la señora Pasca, que turismo, que es ahora una de las áreas de mayor crecimiento en términos económicos en el mundo, es otra de las grandes áreas en las cuales la combinación de las políticas de turismo con las de conservación, no solamente tendrían el beneficio de la conservación, sino la multiplicación del interés turístico de las diferentes áreas. Y si hay un país que reúne condiciones verdaderamente excepcionales para atraer turismo, es el nuestro, es nuestro país. Porque aparte de las playas espléndidas que hay en muchos lados y que son las que atraen la mayor parte del turismo, tenemos recursos incomparables con cualquier otro país, incluso algunos de los que tienen fama de ecoturismo, que simplemente no hay manera que se comparen con México, tanto en biodiversidad y tipos de ecosistemas y paisajes y todo esto, como en la combinación de esa biodiversidad con la diversidad cultural, el resultado que se produce cuando estos dos se unen. Y tenemos, por lo tanto, una enorme expresión cultural desde la comida, que es un resultado clarísimo de esa combinación de culturas con recursos naturales, hasta las artesanías y finalmente también las zonas arqueológicas, de las cuales realmente este país ha sido privilegiado por la riqueza que tiene en toda América. Entonces, hacer esto, atraerlo, usar a la naturaleza y a su conservación como uno de los recursos de atractivo a la gente, porque hay mucha gente que vendría seguramente a conocer áreas protegidas, que están empezando a tener ya una estructura que permite esta presencia turística a muchas áreas que no están desarrolladas, que requieren de planeación, de conexiones, de transporte y todo esto. Yo creo que es el reto que hay por delante, es decir, otra vez unir todos los esfuerzos que conduzcan a que podamos aprovechar este patrimonio, este soft power, vamos a llamarle, que es la naturaleza, que es la cultura intangible, que es la diversidad de gentes y sus resultados en la gastronomía, en la arqueología. Tengo la impresión que estamos enfrente de una época potencialmente diferente, de una gran riqueza para el país, y cuando digo una gran riqueza para el país, estoy pensando en una gran riqueza para la sociedad mexicana, para toda la sociedad mexicana. Y por eso nos da enorme gusto que los secretarios de, desde luego, Medio Ambiente, y pero también de turismo puedan estar con nosotros. Estamos trabajando también con la Secretaría de Cultura para avanzar en esta dirección. Así que creo que esto es realmente una parte muy importante, que se une a estos esfuerzos de la Semana de la Biodiversidad. Esa es la undécima semana, no es la undécima, la séptima. Un, dos, tres, ocho, ¿no? Yo cuento ocho. Daniel, ¿cuánto ocho aquí? Síptima, Mora. Este, es que hubo una en el Fondo de Cultura Económica, dos en la Biblioteca México, allá en la Ciudadela, y cinco aquí, eso suma ocho, pero esto debe ser culpa de quien me pasó la lista aquí. Lo que sea, el hecho es que empezamos con una o dos actividades la primera vez con el Fondo de Cultura, y ahora estamos hablando de cientos de actividades. Tú, Daniel, comentaste algo de esto. En todas las partes, en todo el país, que están jaladas, ya ni siquiera hay que ir a entusiasmarlos, y a invitarlos, a convocarlos. Por eso pienso que realmente tenemos ya un caldo de cultivo de tal importancia que realmente reaccionaría espléndidamente ante estímulos de esta naturaleza. Yo quiero agradecer, desde luego, en primer lugar, a la Secretaría de Cultura por permitirnos el uso de esta biblioteca, y a Daniel, que ha sido realmente un espléndido colaborador, enormemente interesado en estos temas de manera permanente. A la Secretaría de Medio Ambiente, por el apoyo que nos ha dado para esto, de veras, y a la Secretaría de Turismo, con quienes hemos tramado varias cosas que esperamos que realmente lleguen a fructificar adecuadamente y construir en una línea que se vaya acumulando a sí misma lo más posible. Estamos trabajando también con una serie de otros organismos de la sociedad civil, con empresas que están relacionadas con esto. Los videos que vieron están hechos con una de estas empresas de servicios turísticos. Hay que meter a todos, desde las cocineras tradicionales que van a estar generando y guardando toda la tradición gastronómica del país, hasta los que están trabajando en genómica de cultivos mexicanos, porque todo esto es realmente parte de lo que nos va a ayudar a mantener ese patrimonio gigantesco que tenemos en este país. Muchas gracias nuevamente, señores secretarios, verdaderamente. Daniel, gracias por tu hospitalidad y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, doctor Sarucán. Enrique, tienes la palabra. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, saludar al doctor Sarucán. Muchas gracias a mi amigo Rafael Paquiano. Gracias, Daniel, otra vez. A Julia Carabias y a todos ustedes. Como dice el doctor Sarucán, pues el turismo pasa por uno de sus mejores momentos. Realmente ya llevamos cinco años de crecimientos muy importantes. Y desde mi punto de vista, este crecimiento se mantendrá, porque no hay razón alguna para que este ritmo disminuya. Y no lo hay porque, además del crecimiento que todavía existe en las zonas de sol y playa, bueno, pues hay enormes cantidades de litorales todavía por desarrollar, por desarrollar bien. Tenemos hoy en día 111 pueblos mágicos, pero ese programa seguirá creciendo para llevar más turismo al interior del país. Y todavía tenemos áreas de oportunidad extraordinarias. Ayer, como mencionaba el doctor Sarucán, en este evento que acompañamos al presidente para festejar el Día Internacional de la Biodiversidad, y que estuvimos con el secretario Paquiano, pues ahí, por ejemplo, el propio presidente nos habló de todas estas áreas de oportunidad en el turismo de naturaleza, en lugares maravillosos como podemos tener el avistamiento de ballenas, como lo podemos hacer el nado con el tiburón ballena, como podemos hacerlo visitando los diferentes lugares donde está la mariposa monarca, o también podemos hacer avistamiento de aves en diferentes lugares del país. Entonces, realmente el potencial turístico en este sector es enorme y simplemente lo seguirá haciendo en el tema del turismo médico, turismo de reuniones y convenciones, turismo de aventura. Entonces, este es un sector que seguirá creciendo. Pero tiene que crecer justamente incorporando la visión de la sustentabilidad, tiene que crecer reconociendo que parte de lo que nosotros ofrecemos como país es esta maravillosa diversidad, y en eso copio lo que siempre resalta el doctor Sarucán, las dos, la diversidad cultural y la diversidad de nuestra naturaleza. Que en ese sentido somos un país afortunado, porque en gran parte de nuestra riqueza está en nuestra diversidad. en ser diferentes, en tener aquí poblaciones indígenas, en tener diferentes lenguas, diferentes costumbres, en tener diferentes especies de flora y fauna, de las más que hay en el mundo. Entonces, nosotros en la Secretaría de Turismo tenemos plena conciencia de ello, y creo que lo expresamos cuando también fuimos convocados ahora a la COP13, que yo creo que fue una de las grandes iniciativas del gobierno mexicano, porque entiendo que las anteriores 12, pues se reunían sobre todo los secretarios de medio ambiente, hablaban yo creo que muy mal de nosotros, los de turismo, hablaban muy mal de los de agricultura, y decidieron mejor que todos habláramos muy bien entre todos nosotros. Y la reflexión fue cómo incorporamos la visión de sustentabilidad en las políticas de turismo, en las de agricultura, en las de pesca, en las forestales. Y también creo que el sector del medio ambiente en el mundo también ha tomado conciencia de que para tener recursos económicos y conservar el medio ambiente y la diversidad cultural, pues estas actividades generan eso, generan recursos. Yo simplemente resaltar que en la administración del presidente Peña Nieto hemos tenido la instrucción de hacer esto, lo compramos, pero además también agradecerle a Rafael que ha habido una extraordinaria colaboración. La verdad es que cuando el objetivo que compartimos es el mismo, que en este caso es el bienestar de los mexicanos, cada quien bajo su ángulo, pero sobre todo respetando que ese es el objetivo, yo he encontrado que hemos logrado enormes coincidencias. O sea, creemos en un desarrollo, en un crecimiento, pero creemos en un desarrollo sustentable. Y entiendo que eso significa dejar cuando menos los mismos recursos naturales que recibimos, pero yo creo que ahora incluso más. O sea, ir recuperando, ir recuperando un poco lo perdido. Y efectivamente hay muchos otros países que tienen menos fortaleza y sin embargo son más conocidos en el mundo que nosotros por haber sabido explotar en el buen sentido de la palabra esta actividad. Y yo creo que nosotros hacia allá es hacia donde queremos ir. Alguna vez creo que leí una frase, creo que Steve Jobs define creatividad como conectar. Y la verdad es que esta secretaría tiene sentido cuando conecta. Nosotros somos una dependencia, y en ese sentido casi diría dependiente de otros, muy. Porque somos dependientes de los temas de seguridad, que dependen de otros. Somos dependientes de los temas de comunicaciones, que dependen de otros. Y también somos en ese sentido colaboradores de los temas de medio ambiente. Entonces nosotros creemos en conectar. Nuestra vocación es conectar. Y aquí hay que conectar, como también aquí señalaban, a las comunidades locales. En la medida en que las comunidades locales también identifican que la conservación de su medio ambiente es en beneficio de su desarrollo y de su progreso, pues yo creo que ahí es donde habremos hecho todos muy bien la tarea. Gastronomía es otra de las áreas en donde también a la secretaría le compete promover la política de fomento a la gastronomía. En la gastronomía está también parte de nuestra riqueza. Entiendo que somos una de las cinco cocinas internacionales que vienen siendo origen de muchas otras. Entonces realmente somos un país afortunado y creo que tenemos una enorme responsabilidad para con nuestra población, pero sobre todo para con el mundo entero. Entonces, simplemente de nuestra parte, ratificar nuestra convicción de un desarrollo sostenible y en el cual seguiremos trabajando en beneficio de los mexicanos, pero en beneficio también del mundo. Creo que este es uno de esos temas globales, ese es uno de los temas globales en donde tiene que tener un desempeño local y creo que eso es lo que estamos haciendo. Y gracias también, Daniel, por permitirnos estar en este espacio. Saludos a la secretaria de Cultura, con quien también tenemos una interacción muy frecuente. Y bueno, simplemente reiterarles el interés de trabajar en estos temas, de seguir profundizando en ellos, pero eso todo debe dar muy buenos resultados al país. Y gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Me identifico profundamente con la visión de que tu misión es conectar. Parte de lo que hacemos también acá es eso cotidianamente, promover el diálogo y conectar saberes, disciplinas, organismos, personas. Rafael, tienes la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, gracias, Daniel, por nuevamente permitirnos tener este espacio y ya ser la séptima o la octava semana de biodiversidad. Por favor, transmítele a la secretaria de Cultura nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por permitirnos este espacio. Enrique, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estos temas y sobre todo por compartir esta gran visión y sobre todo esta sensibilidad que tienes por la conservación del patrimonio natural de México. Doctor, nuevamente, un gusto estar con usted. Y sobre todo agradecer la invitación que nos hizo el doctor Sarucán para poder estar aquí en esta inauguración de la séptima semana. Y quiero aprovechar para poder felicitar hoy nuevamente a la Conavio que en este año está cumpliendo 25 años de hacer un trabajo excepcional. Y por supuesto, reconocerle, doctor, todo lo que usted ha hecho por México, esta pasión con la que ha consolidado a la Conavio. Y también, sin duda, el premio Tyler que recibió, pues es un premio más que merecido por todo este esfuerzo, pero sobre todo es un premio que nos emociona a los mexicanos, pero sobre todo a quienes colaboramos con usted en el sector ambiental. Nuevamente, muchas felicidades. Y bueno, pues en esta oportunidad de esta semana de la biodiversidad, toco un tema fundamental en lo que hemos venido trabajando mucho tiempo. En diciembre del año pasado, cuando llevamos a cabo la COP 13, sin duda fue un evento exitoso porque se llegaron a buenos acuerdos internacionales, pero como lo he platicado con el doctor Sarucán, lo más importante de la COP fue los beneficios que nos trajo a México. Y uno de estos grandes beneficios fue el haber podido incorporar, a petición de México, por cierto, a dos sectores que dependen de una manera muy grande de la biodiversidad y que además con buenas prácticas pueden ayudar de manera importante a la biodiversidad y esto fue el sector turismo y el sector agrícola. Y creo que de los grandes beneficios que dejó la COP 13 para México fue ya empezar a conectar estos circuitos para que pudiéramos trabajar por un objetivo y yo de verdad no me cansaré de agradecerle a Enrique y también al secretario Calzada por toda la voluntad que han mostrado y sobre todo lo que hemos seguido haciendo después de la COP para poder implementar esto. Ayer el señor presidente de la República en el evento de la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad nos instruyó tanto a la Secretaría de Turismo como a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente a que estos acuerdos y a que estas colaboraciones que hemos venido teniendo lo podamos llevar más allá de las voluntades de los secretarios, de las también que trascienda esta administración y nos pidió que modificáramos las leyes que tuvieran que ser modificadas para poder dejar esto como un gran legado, para poder consolidar los planes y los programas tanto de los sectores turísticos y agrícola para que de verdad se enfoquen en la conservación de nuestro patrimonio natural, en específico para el sector turismo lo que queremos hacer es identificar cuáles son aquellas áreas naturales protegidas donde se puedan decretar centros de desarrollo turístico sostenibles en donde se coloque al cuidado del medio ambiente en el centro de las preocupaciones y donde también se involucre a quienes visiten estas áreas naturales en la responsabilidad de cuidarlas pero también queremos compartir la cultura de estas personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas y que gracias a la actividad turística puedan tener un beneficio adicional que los incentive a cuidar el patrimonio natural donde ellos están viviendo y donde tengan más beneficios este aprovechamiento sin duda tiene que ser planeado, tiene que ser muy cuidado y para eso hemos estado fortaleciendo a nuestras áreas naturales protegidas los estamos dotando de planes de trabajo, de planes de manejo que ya en esta administración se han publicado 44 que este es un número histórico, nunca antes se habían publicado tantos planes de manejo en una administración y este es un rezago que tenemos que venir trabajando con él para que al final de esta administración el 100% de nuestras áreas naturales protegidas tengan un plan de manejo que es esta herramienta donde se aclara que sí se puede hacer y cómo se debe hacer y lo que definitivamente no se puede permitir también ya tenemos a la Gendarmería Ambiental que va a asegurarse que no haya ningún abuso que no haya ningún ilícito y que también le va a dar seguridad a quienes visiten estas áreas naturales protegidas la Gendarmería Ambiental se creó hace apenas un año y al día de hoy ya tiene presencia en 61 áreas naturales protegidas terrestres donde están de manera permanente evitando que se lleven a cabo actividades de tala ilegal de invasiones, de tráfico de flora y fauna e insisto en lo que es muy importante el garantizar la seguridad de quienes nos visitan así es que dentro de muy pronto tanto el Secretario de la Madrid como un servidor estaremos dando noticias de cuáles serán estos centros donde se puedan llevar a cabo este tipo de actividades donde también la Secretaría de Turismo los va a promover para que puedan venir más visitantes y estamos seguros que esto va a ser una gran noticia para México insistir en agradecer la invitación a esta semana y decirles que vamos a estar muy pendientes de los resultados a los que se lleguen porque nos interesa conocer qué experiencias ha habido en México qué experiencias ha habido en otros lados para poder enriquecer estas propuestas que tanto la Secretaría de Turismo como la Semarnat estaremos trabajando de la mano por supuesto de nuestras instituciones como es la CONAVIA y ahora si me lo permiten y nos ponemos de pie porque tenemos que decretar formalmente inaugurada la semana siendo las 7 de la noche del día 23 de mayo de 2017 me es grato decretar como inaugurada esta séptima semana de la diversidad biológica y sobre todo desearles mucha suerte estamos confiados que los resultados de esto se van a traducir en buenas acciones y sobre todo en buenas noticias para México y nuevamente muchas felicidades a todos les cedo ahora la palabra al corazón de este evento al doctor Carlos Galindo Carlos tienes la palabra muchas gracias Daniel muchas gracias a los secretarios al doctor Sarucán los invitamos a seguir con el programa si pueden quedarse si tienen que irse pues no hay ningún problema la semana de la diversidad biológica en su séptima edición se está transmitiendo actualmente en vivo a través de la plataforma de YouTube de la biblioteca Vasconcelos pero además es muy interesante porque de la semana se hacen también videos de cada una de las charlas y tenemos ahorita entre 35 y 45 conversaciones por expertos sobre todo los diferentes temas que se han ido tocando mientras yo les platico me comentaron que iban a cambiar aquí el escenario Amalia alguien iba a cambiar el escenario mientras yo estoy platicando este y tenemos como lo comentó el maestro Daniel alrededor de 400 actividades 425 registradas el día de hoy pueden revisarlas en la página de internet un aspecto muy interesante es que hay toda clase de participantes hay primarias secundarias universidades gobiernos municipales organizaciones de la sociedad civil y este y todos están organizando actividades básicamente con el único apoyo que les damos de tener materiales puestos en este sitio sobre estos temas en la semana seguiremos platicando mañana nos concentraremos en Xochimilco tendremos un par de cortometrajes sobre Xochimilco patrimonio cultural de la humanidad pues que está en una situación bastante crítica y este y vamos a tener aquí a autoridades del gobierno de la ciudad de México vamos a tener también el instituto de biología de la universidad nacional con investigadores que llevan 20 años trabajando en el ajolote de Xochimilco y tendremos también a organizaciones de la sociedad civil que tienen una iniciativa muy interesante se llama Soy Xochimilco si la pueden buscar para restaurar este humedal este lugar que es realmente maravilloso y durante toda la semana seguirán actividades el sábado estamos organizando eventos para niños y sus papás tendremos charlas y talleres sobre animales migratorios que también realmente son los turistas sostenibles tendremos talleres sobre jardines de polinizadores que son muy necesarios actualmente visitaremos todos los jardines de la biblioteca conoceremos muchas de las plantas de animales que viven aquí y tendremos dos espectáculos uno con Adriana Lebrija a mediodía como la una sobre un recorrido para los niños de México megadiverso y en la más tarde tendremos al grupo Bandula con un concierto también dedicado pues a la naturaleza de México en esta semana hemos tenido este pues la fortuna de que nos acompañen gentes de los medios muchos muchos y hemos pues dado la 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 voz la mediación a ellos y voy a invitar el día de hoy a Alejandro García quien lo lo reconocerán por su papel como reportero de ciencia en Canal 11 Alejandro nos ayudó ayer también con la mediación en estuvimos aquí a la red indígena de turismo de México y tuvimos a la comisión nacional de áreas protegidas platicándonos de turismo en áreas protegidas y Alejandro hoy nos acompañará para facilitar la conversación con la maestra con la maestra Julia Carabias de la organización Natura Mexicana y con Alonso Vera de la organización Pata de Perro gracias Alejandro que regresen los micrófonos que se llevaron los secretarios nadie se dio cuenta pero se llevaron los micrófonos creo que están acá atrás si nos pueden prestar los micrófonos inalámbricos muchas gracias por por su presencia esto se va a poner bastante bastante bueno el tema es rico tenemos a dos personalidades que seguramente vamos a aprender aprender mucho de ellos para empezar pues el tema es viajeros con conciencia en el marco de pues esta semana de la diversidad biológica esta séptima semana de la diversidad biológica yo creo que un tema importante es cómo aprender o cómo ser un viajero responsable cómo visitar todos estos sitios naturales en nuestro país que bueno pues muchos de ellos son únicos la gran mayoría son únicos y hacerlo de forma que no impactemos a estos a estos lugares para empezar yo creo que bueno vamos a escuchar a la doctora Julia Carabias ella va a hacer una breve introducción es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en ecología manejo de recursos naturales restauración ambiental conservación de ecosistemas y políticas públicas también se ha desempeñado en el área académica aunque también tiene experiencia como funcionaria pública fue directora del Instituto Nacional de Ecología también secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pescas forma parte del panel de alto nivel sobre sustentabilidad global de la UNAS tiene muchísimas cosas que contarnos al respecto y también participa en Natura Ecosistemas Mexicanos es una ONG comprometida con el rescate y la protección del patrimonio natural de México los proyectos se realizan en la selva La Candona principalmente con áreas naturales protegidas y también las áreas de impacto en las comunidades que en estos lugares habitan doctora pues adelante le dejo le dejo al público Muchas gracias por la presentación muchas gracias a la Conavio por la invitación felicidades nuevamente por haber logrado tener a los secretarios de Medio Ambiente y de Turismo ayer con Zagarpa y yo creo que en efecto coincido con el doctor Sarucán es uno de los momentos en que estamos viendo a México en donde se están dando estos procesos de transversalidad de sinergias en donde nos va a poder hacer un cambio en las políticas públicas si esto se mantiene en el tiempo yo quiero hacer una presentación en la que esto la primera parte va a tener una reflexión breve sobre algunos conceptos la segunda una experiencia muy concreta que estamos desarrollando con Natura y los temas mexicanos en la selva lacandona y la tercera parte una reflexión de cuáles son los obstáculos para este tipo de proyectos y cómo podemos tener ciertas soluciones espero poder cumplir los tiempos lo tengo más o menos ajustado a los 20 minutos solicitados primero quiero arrancar con este concepto cuando estamos hablando de turismo y turismo sustentable o turismo sostenible es equivalente sostenible se utiliza en los países de habla hispana y es equivalente a sustentable que utilizamos nada más los mexicanos así están nuestras leyes y así está en nuestros programas nacionales etcétera no perdón estoy moviendo las manos pero no para atrás ahí está esto el turismo cuando lo calificamos como sustentable a diferencia de un turismo no sustentable está implicando que en todos los segmentos distintos no importa si es el de sol y playa negocios cultural salud etcétera debe de tener los criterios de sustentabilidad ambiental entonces es un turismo sustentable en todos lados desde un gran consorcio tiene que tener sus propias reglas y normas para cumplir con el medio ambiente hasta una pequeña palapa colocada en la orilla del río dentro de esos hay un segmento que es el turismo de naturaleza y el turismo de naturaleza es aquel que se beneficia de la visitación en los espacios naturales y dentro de ellos hay tres segmentos que es el rural el ecoturismo y el de aventura cada uno tiene componentes distintos aunque son sutiles y no fácilmente se pueden diferenciar esto el turismo de aventura es el que generalmente se hace en la naturaleza pero genera la adrenalina el turismo rural el que se hace con las comunidades campesinas y se va más hacia un aspecto cultural de las propias comunidades y el ecoturismo es el que está basado fundamentalmente en la naturaleza México tiene un enorme potencial gracias a que es un país enormemente rico en especies de flor y fauna no solamente terrestres sino también con su diversidad marina y podemos algunos datos ver que ya el turismo de naturaleza está derramando cerca de 3.500 millones de pesos están registradas más de 2.000 empresas de las cuales son sociales el 81% de estas el 53% pertenece a los indígenas y la mayoría de ellas está en zonas de alta marginación y muy vinculadas a las áreas naturales protegidas este turismo de naturaleza como se vio en el video tiene ciertas condiciones para que pueda realmente recibir ese calificativo no cualquier actividad en la naturaleza es un turismo de naturaleza requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental social y económica esto tiene que respetar los espacios que se visitan debe de haber una derrama para el beneficio de las comunidades locales que están involucradas y que esto mejore las condiciones de vida de la población local dentro de este segmento y aquí viene el matiz del ecoturismo es una acción que va a comprometerse con la naturaleza no es nada más que se visite la naturaleza sino que se comprometa es decir que al hacer el ecoturismo se está garantizando la conservación de ese espacio que está haciendo el que provee esas actividades con ello se conserva el entorno y la otra característica para que sea ecoturismo realmente es que debe de contribuir al bienestar de las personas que son las dueñas de esos ecosistemas si eso no lo vinculamos si el ecoturismo no está vinculado a los dueños de la tierra para que puedan vivir mejor y que vivan de esas actividades y si el ecoturismo no está vinculado a que se conserve la naturaleza no lo deberíamos de llamar ecoturismo además está incorporando el conocimiento científico y tradicional de las áreas en donde están son muchos de estos indígenas son muchos de estos sitios en áreas naturales protegidas debe de ser de baja densidad porque de lo contrario la capacidad de carga de la naturaleza no lo aguanta y tiene que cumplir con esta función a la que mencionaba involucrando a las comunidades sociales pero estamos hartos de escuchar siempre que estas empresas sociales campesinas que las llevan a cabo los propios dueños de los ecosistemas no pueden hacer este tipo de actividad no sirven para ello no pueden no saben no quieren son flojos etcétera yo voy a tratar de contar una historia distinta que precisamente con las comunidades campesinas dueñas de estos territorios son en donde las experiencias ecoturísticas en México están siendo de las mejores me voy a la cuenca de Luzumacinta que es donde se están llevando a cabo estas experiencias y lo planteo en este área porque lo que estamos haciendo en algunos sitios es extrapolable sin ningún problema a toda esta superficie que son 7 millones de hectáreas 7 millones de hectáreas no sé si están familiarizados con ellos es el tamaño de Panamá entonces estamos hablando de un territorio realmente sustantivo pero observen dentro de esa cuenca esta área que está verde es el área que todavía está en estado de conservación excelente veamos que esto es un sitio de una enorme riqueza biológica el 20% de la biodiversidad mexicana habita en esta región con unos escenarios espectacularmente bellos con fauna muy única con sitios realmente hermosos con especies emblemáticas en todos sentidos tanto de aves de mamíferos flora aves extrañas una belleza sin igual y muchas de estas especies en peligro de extinción esto se puede podemos encontrar este tipo de especies en estos sitios porque están en un área natural protegida en este caso en la reserva de la biosfera de montes azules que colinda con la reserva de la cantún y con otras siete áreas naturales protegidas de la selva lacandón pero estas reservas podemos ver simplemente el borde y todo el resto de cómo la presión sobre ellas está siendo enormemente fuerte la vemos desde otra perspectiva montes azules y la cantún visto desde el lado digamos desde guatemala las zonas de los ejidos profundamente transformados volvemos a ese mapa y podemos observar esta región en donde voy a poner el estudio de caso como una simplemente un ejemplo piloto de la posibilidad de extenderlo a todo el resto del sitio porque tiene las mismas condiciones biológicas culturales sociales económicas en esta región que se llama el marqués de comillas vamos a identificar esta curva esta omega que es el llamado el jolochero para poder tener este punto de referencia y en la siguiente transparencia aquí nos la encontramos ahora está pintada de verde esta zona en donde fue habitada a partir de los años 70 con migrantes de distintos lados de la república campesinos sin tierra fueron acomodados en este sitio y a los pocos años ya podemos ver como en los litorales del río se fueron asentando unos años después 14 años después fueron perforando ya todo este este sitio distribuyéndose por el territorio unos pocos años más áreas muy fuertemente deforestadas y observen en el 2005 en estas condiciones y solamente dos años después una pérdida bárbara esa tendencia preocupó profundamente de cómo un territorio colindante con la reserva de la biosfera de montes azules podía estar perdiendo absolutamente todos sus espacios naturales y eso es una ruptura de la conectividad biológica eso hace que las áreas naturales protegidas se queden finalmente como grandes islas en donde no son viables desde el punto de vista funcional de sus ecosistemas de su flor y de su fauna por eso es importantísimo conservar estos ecosistemas que pertenecen a los ejidatuarios en este caso y que colindan con las áreas protegidas pero que también ejercen una presión hacia las propias áreas ¿cómo hacerlo? los primeros pasos que dimos fue perdón vuelvo al jolochero y estoy ahora haciendo un zoom para hacerlo más breve la experiencia en seis ejidos y tenemos aquí ese referente que les mencioné anteriormente en este sitio cada uno de estos polígonos que hay dentro es un ejido diferente se están conservando 14 mil hectáreas que están beneficiando 652 familias y con un programa que es el del pago por servicios ambientales de la CONAFOR se están derramando en esta zona se lleva ya esto aproximadamente ochenta y tantos mil ochenta y tantos millones de pesos esto que está permitiendo la estabilidad de este tipo de ecosistemas y que sin embargo no es de largo plazo porque es un programa de subsidios que son esto de corto plazo de cinco años ¿cómo hacer entonces que esta forma de evitar que continúa la deforestación se mantenga con las comunidades? pues entonces desarrollamos un conjunto de proyectos en cada uno de estos seis ejidos que estamos viendo aquí empecemos por este el de la curva que estoy mencionando todo el tiempo el ejido de Galacia en donde se desarrolló un pequeño hotel un hotel esto de catorce cabañas de un enorme confort con una belleza espectacular por el río por la reserva y por su propio área de conservación que tienen en este hotel tiene todas las comodidades de un hotel esto rústico pero con los acabados en donde cualquier visitante europeo tiene esto mucho interés atractivo de estar aquí el hotel beneficia a los 34 ejidatarios del ejido y está conservando 1138 hectáreas en el siguiente ejido que estaba colindante a esto pintado de verde está este campamento con un perfil diferente para que no compitan entre sí un campamento igual metido en la selva dirigido fundamentalmente a estudiantes en donde desarrollan sus actividades sus prácticas docentes damos un montón de capacitación hacia las universidades escuelas preparatorias etcétera y con esto los 19 ejidatarios están beneficiando y conservando 672 hectáreas en otro ejido colindante que es el del pirú hay actividades ya no de hospedaje sino actividades de descenso de arroyos y de puentes colgantes beneficia 52 ejidatarios conserva casi 3000 hectáreas en uno más con una UMA una unidad de manejo de conservación de la vida silvestre en donde se extraen mariposas se exhiben en un exhibidor se hace artesanía con sus alas y con esta derrama de la venta de las artesanías se benefician 52 ejidatarios conserva 254 hectáreas finalmente hemos terminado en este año hace mes y medio un restaurante centro de capacitación en el cual se benefician 40 ejidatarios de López Mateos y conserva 1700 hectáreas cada uno de estos 5 proyectos que les he señalado se complementan no compiten al contrario forman parte de una cadena integrada y quisiera esto le picamos gracias mostrarles mi leito no recrear gracias 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 estos proyectos han logrado hemos hecho hemos hecho el análisis de la deforestación que les venía yo mencionando ustedes vieron como iba creciendo hasta el 2005 de manera vertiginosa posteriormente ha habido nuevamente la valoración hemos tenido una baja sustantiva de la de la deforestación en el municipio entero porque esto va contagiando y al mismo tiempo lo que tenemos es un incremento sustantivo de los ingresos de la gente la gente de esta región ha vivido en la pobreza extrema se trata de un ingreso que no llega ni siquiera a cubrir la canasta alimentaria por lo tanto está considerado pobreza alimentaria y ha llegado a un nivel en el que está a punto con un proceso de maduración muy muy rápido van a poder llegar a superar la línea de pobreza que ella inclusive la patrimonial que está considerada en los 92 mil pesos este es un éxito desde el punto de vista económico para el bienestar de la gente y ambiental con el indicador que les estoy mencionando más un montón de cosas que estamos haciendo en los manchones de ir monitoreando las especies que también se encuentran en estos sitios ahora ¿por qué aquí logramos hacer algunos de estos espacios con estos proyectos ecoturísticos con la gente con los dueños con el manejo y únicos dueños ellos y la operación de estos proyectos esto varias características primero lograron valorar de entrada por el pago por servicios ambientales que la biodiversidad puede valer más que transformarla a la agricultura y la ganadería segundo se organizaron como empresas sociales a través de las SPR solamente dice los estatutos pueden ser socios quienes tienen selva y esos estatutos están condicionando al reparto de utilidades entre los socios en función de la cantidad de selva que tienen conservada además los empleados son los socios y sus familiares y esto permite la derrama entre la unidad familiar se están capacitando y se han capacitado la mayoría ya tienen certificaciones pero en otro tipo de capacitaciones como son la visión de campesino empresario resolución de conflictos calidad en el servicio administración guías cocina limpieza primeros auxilios inglés etcétera hay un acompañamiento permanente de una organización que es Natura Ecosistemas Mexicanos y se ha tenido financiamiento tanto de gobierno a través del corredor biológico mesoamericano como de funciones como de fundaciones y empresas privadas que han venido apoyando estos esfuerzos pero cuáles son los obstáculos uno de ellos importantísimo un grupo de ejidatarios que se organiza para una actividad agropecuaria como organización campesina agrícola no tiene ningún limitante no paga impuestos y no es una figura que tenga que pasar por ningún filtro de ningún tipo pero si esos mismos ejidatarios se convierten en empresarios ecoturísticos pasan los mismos requisitos que si fuera el Moon Palace o la cadena del Marriott eso no es viable para grupos empresariales sociales de este tipo el mercado y la mercadotecnia es muy cara cuando uno trata en TripAdvisor de anunciarse o en Google que hay que pagar más o menos es accesible ellos no pueden con estos mecanismos no se puede atrapar al turista y que con su tarjeta de crédito pague sino que al hacerlo y que ustedes usuarios pasan a las otras páginas ya sea Booking Esfidia etcétera y es brutalmente caro eso eso no es para los grupos pequeños porque les están cobrando no solamente fuertes mensualidades sino obligan a bajar tarifas dos meses al año no le resulta rentable a una empresa de este tipo entonces no pueden competir no pueden atrapar a la gente la capacitación requiere de certificación para tener todos los tipos de distintivos y esa certificación como hay muy pocos certificadores es brutalmente cara estamos hablando que cada curso puede costar entre 150 mil y 300 mil pesos que una empresa de este tipo pues no la puede aguantar para que no es el caso de los ejemplos que estoy mencionando sino los que están en la región la zona es una zona de turismo pero de paso porque la gente va a las zonas arqueológicas a Bonampak a Joan Chilán a Toniná a Palenque por supuesto entonces pasan de San Cristóbal por allá se quedan una noche y se siguen eso no es ecoturismo evidentemente hay una sobreoferta de cabañas que se ha dado a lo largo de las carreteras con el programa de CDI en donde se colocan cabañas y se abandona el destino de la suerte de la gente no hay un programa de gobierno entre sectores los estados y CDI regionales no hay alianzas entre empresas entre operadores entre agencias el acompañamiento no se mantiene de mediano y largo plazo no hay transporte público ni servicios básicos no hay suficiente seguridad ni estabilidad política ¿cómo se pueden solucionar parte de estas cosas? nada es un obstáculo imbrincable absolutamente todas estas cosas las podemos realmente resolver indispensable para la consolidación de las empresas es que se incremente la visitación que haya una ampliación de la oferta de las actividades si la gente nada más va un ratito al río y no hay nada más que hacer la gente pasa un día y se va hay que ampliar las actividades que en este tipo de sitios son muchísimas hay que ajustar también la propaganda la estrategia de comunicación para darse a conocer al perfil adecuado del turista no es escopetazo esto es de tiro fino hay que acceder a los mercados y a las agencias en línea y esto hay que encontrar los mecanismos de brinco es necesario que se tengan mecanismos financieros innovadores primero fondo perdido son espacios marginados de gente muy pobre que no tiene ninguna posibilidad de imponer un capital que poco a poco se vayan hacia los créditos blandos pero que las reglas de operación de estos financiamientos estén condicionando a la conservación no es posible que se esté apoyando un espacio ecoturístico con recursos económicos como lo ha hecho mucho CDI y que todo lo demás está desbastándose incendiándose se sigue quemando etcétera eso tiene que ser un mecanismo que esté incorporando a la gente para que se dedique a estas actividades se requiere un régimen fiscal especial y transicional como lo hay para muchos otros sectores en este es muy importante que haya una forma distinta los vínculos con el sector empresarial las agencias y los operadores pero no para comprarlos porque en el momento en que ven estos sitios dicen pues mejor metemos un capital fuerte compramos se convierten en los empleados y lo echamos a andar no, hay que apostarle a que la gente lo pueda seguir haciendo y complementar las cadenas de valor con el transporte la comercialización los guías las especializadas etcétera se requieren planes regionales de desarrollo ecoturístico involucramiento de las decisiones de los dueños de la tierra en estos planes las redes entre las empresas sociales la coordinación intersecretarial y entre los distintos órdenes de gobierno garantizar la seguridad y la gobernanza de los sitios y crear una cultura empresarial campesina yo creo que el desarrollo sustentable y el bienestar social es perfectamente posible mediante la valoración la conservación y uso de los ecosistemas naturales por parte de sus dueños y el ecoturismo debe de ser para la conservación de la naturaleza y el bienestar social no la conservación de la naturaleza para el ecoturismo yo creo que el ecoturismo es una herramienta que nos permite realmente en el largo plazo lograr esta sustentabilidad gracias muchas gracias doctora por la presentación muchos datos mucho que reflexionar justamente yo me quedo con pues varias cosas entre ellas pues esta última frase de el ecoturismo es para la conservación y no al revés y como una comunidad ordenada puede obtener cuatro veces más ingresos si aprovechan los recursos de manera responsable y obviamente con con las capacitaciones y con las asesorías correspondientes después vamos a escuchar ahorita a Alonso Vera después de él vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que puedan tener esta interacción con nuestros ponentes déjenme presentarles a Alonso Alonso Vera también es conocido como pata de perro pueden seguirlo en redes sociales por ahí me encontré información de que él pudo haber sido médico pero decidió convertirse en un viajero profesional y bueno pues vamos a a ver de viva voz de un viajero cómo se puede desarrollar esta actividad como una forma de vida no pues entre ahí algunas también de las anécdotas que él mencionaba que empezó a descubrir el mundo en la adolescencia y bueno pues entre sus diversas actividades ha sido la traste granjero buzo y médico brujo vamos a ver vamos a escucharlo gracias 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 por la oportunidad de estar aquí querido Carlos gracias Rosy también muchas gracias por fomentar que tengan la oportunidad de compartir un momentito con ustedes les felicito mucho por la convocatoria realmente me sorprendió sorprende todavía ver que hay potencial de colaboración más allá de las palabras es la convocatoria perfecta en el escenario perfecto en donde la cultura el turismo el medio ambiente pues si dejan de trabajar uno para el otro y más bien se convierten en un frente común pues la idea que permita integrar a México pues en las transformaciones ¿no? de las épocas que de la época que estamos viviendo como lo hiciera también José Vasconcelos en su momento que siendo rector de UNAM dijo yo no vengo a trabajar por la universidad sino pedirle a la universidad que trabaje por el pueblo y la intención siento yo de este encuentro de esta semana de esta conversación es invitarlos a que cada uno desde nuestra propia trinchera trabajemos por el pueblo de México y me gustaría si podemos pasar a la primera diapositiva platicarles acerca del acto de viajar la idea que me gustaría comunicarles es que cada uno de ustedes puede transformar positivamente el futuro de México y el mundo con la elección de sus próximas vacaciones es una idea que quisiera decirles nada nuevo en particular es algo que simplemente quisiera recordárselos que viajar es una actividad poética que se realiza por el simple hecho de hacerla es una fiesta para los sentidos y un descanso para la razón me gusta hacer una distinción entre el turismo y o la actividad que hacen los turistas y la actividad que buscamos hacer los viajeros hay una gran diferencia el viaje tiene un potencial muy diferente el viaje es medicina tan solo el primer día de viajar desciende en un 90% tu nivel de estrés con lo cual tienes un 35% menos de probabilidades de sufrir alguna afección cardíaca y mejoras tu digestión hasta en un 25% tan solo al primer día y es un tremendo una tremenda solución para la ansiedad y los ataques de pánico que aquejan a uno de cada tres según tengo entendido en este planeta en este momento y es una actividad que está casi implícita en nuestro código genético es una necesidad casi biológica que de hacerla con conocimiento de causa es un acto muy poderoso porque el turismo es una industria casi como cualquier otra su finalidad primordial es la económica es una industria romántica engañosa llena de adjetivos en donde la demagogia reina la venta de experiencias de vida y en donde como decía el maestro Toledo pues es una de las industrias más contaminantes porque contamina el alma además de que ha contaminado gran parte de los recursos naturales de este país y si bien estamos en un momento en donde debemos definir o decidir la manera en la que nos entendemos como país las políticas que se promueven para la promoción misma y el desarrollo de la infraestructura y la apertura de áreas que tal vez no debieran estar abiertas al público en general la responsabilidad realmente recae en cada uno de nosotros como consumidores porque este acto poderosísimo de viajar cuando consideramos que el turismo también tiene esta connotación positiva cuando consideramos que es una industria que a diferencia de otras puede mantener comunidades enteras con dignidad con armonía sin demeritar su cultura sus tradiciones cuando lo entendemos como una herramienta que puede ofrecer alternativas a la explotación desmedida de los recursos naturales a la migración entonces el turismo realmente es una herramienta de desarrollo y ese potencial radica en cada uno de nosotros como consumidores cuando elegimos un destino un producto un servicio o una actividad me preguntaban en la mañana si en México hay una cultura de viajeros yo creo que en general somos muy malos viajeros somos muy turistas planeamos poco nos informamos poco nos involucramos poco y eso se debe también a la manera en la que recibimos información a la que nos comunican a la que nos venden los productos y servicios turísticos entonces si podemos pasar a la siguiente diapositiva les quiero platicar un poco acerca de mi oficio que es precisamente viajar que es un oficio que suena atípico pero vemos muchos involucrados en la industria turística de manera directa o indirecta es una industria enorme en donde cada cuarto o cada habitación de hotel disponible en nuestro país genera siete empleos tristemente cuatro de esos siete empleos mantienen al individuo en pobreza no es una industria equitativa es una industria compleja y en el oficio de viajar leía yo hace algunos años una encuesta en una revista en un supermercado que preguntaba ¿no? ¿cuál es el trabajo perfecto el trabajo ideal? y la respuesta número uno era ser estrella de cine y la segunda era ser periodista de viajes y efectivamente ejercer el oficio del periodismo especializado en turismo gastronomía pues tiene muchas bondades ¿no? uno puede visitar lugares conocer gente probar cosas que la gente que no ejerce este oficio pues paga por ellas sin embargo el reto principal es la motivación por la cual uno ejerce este oficio y suele ser tristemente nuestro país para viajar gratis y comer gratis ¿no? y nos ponemos al servicio de agencias de relaciones públicas y mercadotecnia para satisfacer una necesidad individual sin considerar que el periodismo especializado pues debiese ejercer o ofrecer una crítica constructiva y ser en contrapeso sin tantos adjetivos para que se tomen elecciones con mayor conocimiento de causa aquí hay un proyecto muy lindo presente el de Mariana Woking México que es una conciencia colectiva que de manera muy auténtica y visual comparte un estilo de vida basado en el disfrute de la naturaleza que ya lo hemos conversado Carlos y yo pocas cosas transforman al individuo como el contacto pleno con la imparcialidad de la naturaleza y en términos de comunicación creo que nos hace mucho 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 falta gente involucrada que se entusiasme por el periodismo turístico como su oficio y que su motivación sea la de apoyar al proceso de consolidar la oferta y también de educar a la demanda creo que aquí solamente faltaría digamos en este triángulo hacerlo un cuadrado y sumar a educación en este país debiéramos de tener siendo la segunda industria que mayor derrama económica tengo entendido genera en nuestro país ahora el turismo creo que debiéramos ser educados desde pequeños a ser mejores consumidores creo que debiéramos todos experimentar la industria de la hospitalidad en algún momento de nuestra vida es increíble servir atender mesas es increíble ser anfitrión es increíble y creo que nos sale muy natural a todos los mexicanos serlo y creo que podemos profesionalizar mucho eso y también al consumo creo que podemos ser mejores consumidores y haciendo un consumo consciente con mayor conocimiento de causa realmente creo que pueden empezar a cambiar positivamente las cosas la siguiente diapositiva sería pues más que solución cada uno es de su trinchera creo que estamos haciendo nuestro esfuerzo quisiera contarles un primer esfuerzo aunque suene un poco patacentrista me da pena luego hablar de mí mismo aunque no lo parezca pero la primera solución si pasamos a la siguiente que estamos trabajando es un libro que se llama viajar para vivir es una publicación de reciente estreno ahorita hace un par de semanas está disponible a nivel nacional y tiene como acciones paralelas a la publicación de un libro que si bien es una mezcla entre viajes y está considerado o catalogado como autoayuda este tiene el interés de compartir la que fue mi experiencia de vida encontrándome a través del ejercicio del acto de viajar y encontrándome a través de la definición del oficio del viaje y la idea es poder poner sobre la mesa alternativas y esos miedos que inicialmente uno puede tener a la hora de decidir su propio camino propongo al viaje como una herramienta para superarlos y para encontrarse a sí mismo entonces creo que si soy medio autoayuda y como acciones paralelas a la publicación del libro estamos visitando universidades y empresas con la intención de compartir con estudiantes de carreras afines al turismo y la gastronomía algunos valores fundamentales que hemos que queremos traer sobre la mesa que sería la próxima diapositiva por favor en donde la idea es poder empezar a dejar de ser turistas y convertirnos en viajeros y realmente poder desarrollar porque es un proceso la sensibilidad suficiente para consumir de manera profunda y total la oferta muy digna que tiene ya México en términos de turismo ecoturismo turismo alternativo digamos y un elemento sustancial es invertir tu dinero no gastar tu dinero saber a dónde va tu dinero en qué se está invirtiendo si es un hotel familiar o un todo incluido de un consorcio internacional si es un área natural protegida si es un destino del otro lado del mundo hacer conciencia de dónde va el dinero de uno y el impacto o el efecto que eso pudiera tener el segundo es tener la posibilidad de aprender a decir por favor y gracias y navegar con una sonrisa que abre sin duda puertas y permite entablar relaciones de una manera más íntima y hacer que la visita se convierta en una experiencia que es una palabra que muchos saben de texto el tercero es olvidar los prejuicios en casa para poder valorar usos y costumbres me criticaba mucho el otro día que estaba fomentando el caldo de rana que sirve en Chalma me gustaría pensar que podemos acercarnos sin prejuicios a los usos y costumbres de las comunidades que visitamos y simplemente apreciar esa diversidad sociocultural y medioambiental sin prejuicios sin estereotipos el cuarto bueno considerar que el buen clima es un estado de ánimo hay mucha expectativa la pregunta es ¿cómo te dedicas a viajar? si el dinero ¿qué onda? y creo que la expectativa está consolidada a partir de una comunicación pues un poco desvirtuada a la realidad y la idea es poder considerar un día lluvioso igualmente un día soleado como algo disfrutable recordar que hay otras realidades investigar las realidades económicas y ambientales de los lugares que visitamos aprender a escuchar y hablar para poder respetar otros puntos de vista y dejar sí como estamos hoy reflexionando solo tus huellas verdes pero también un pedacito de tu corazón porque cuando uno viaja y tiene realmente un espacio de encuentro una interacción con su gente con su contexto medioambiental es inevitable que uno se termine comprometiendo lo puedes hacer ajeno a la realidad del otro a los retos del espacio cuando viajas y no solamente vas a tomarte la foto y regresar para presumir y la segunda actividad perdón siguiente diapositiva más que también solución propuesta sobre la mesa es un ejercicio que hemos estado desarrollando el último año bueno ya son casi cuatro pero que es buscar hacer alianzas entre iniciativa privada sociedad civil gobierno para en conjunto fortalecer la oferta turística con el objetivo de como lo han hecho muy bien otros países como Costa Rica Nueva Zelanda que se reconocen a sí mismos no para todos necesariamente sino para quienes aprecian su biodiversidad su cultura también hacer esa pequeña reflexión y si está bien está padre tener más turistas pero también es importante tener mejores turistas gente que consuma proyectos como los que Julio nos muestra que conecte con su misión que entienda que su presencia hace la diferencia y entonces lo que diseñamos fue en un principio un catálogo de experiencias que vamos diseñando en conjunto con empresarios activistas artistas artesanos de los estados y ciudades que vamos visitando y ponemos a disposición de un segmento de mercado que se conoce como el afluente a nivel internacional que comparte ciertos valores e intereses por lo gastronómico por lo cultural lo artístico y a través de este catálogo intentamos vincular de una manera más directa al viajero con el anfitrión para que no necesiten tener tantos intermediarios para que no paguen tantas comisiones para que no se pierda en esta gran gran ruido de comunicación que ya existe buscamos dar cierta certidumbre al consumidor al viajero de que su elección pues ya tuvo un trabajo de preselección o de curaduría y que efectivamente su visita está impactando positivamente es un catálogo que estamos renovando mes con mes estamos integrando a los diversos estados de la república poco a poco y queremos integrar a los proyectos que tienen esta consistencia y estos valores que como los que vimos como los de Julia me gustaría compartirles un breve video para romper un poco el ritmo medio hipnótico que les comparto en la conversación y como verán tengo nada más un traje entonces van a ver que el 9 exacto no me da miedo la muerte sino llegar al final de mi vida y no haberla vivido realmente bienvenidos a los secretos mejor guardados de México una colección de itinerarios y experiencias de vida que hemos diseñado con exclusivas y beneficios para los tarjetavientes World Elite y Platinum de Mastercard lo que queremos es que el turista que venga a México se dé cuenta de la historia de México y la riqueza que tiene en su cultura tanto escultórica pictórica de cocina nuestra misión es inspirar a los viajeros afluent que buscan las mejores experiencias de vida primordialmente del mercado norteamericano buscamos fomentar una mayor derrama económica y un menor impacto social y medioambiental compartiendo la historia detrás de cada historia y todo en voz de sus protagonistas es una invitación para los mexicanos que ya no desean sentirse como extranjeros y para los extranjeros la oportunidad de sentirse en México como en su casa yo creo que la gente pata quiere tener una experiencia donde puede estar sentado 365 días del año en una simple camiseta o en un saco una reflexión con más de 100 líderes de opinión y la reseña documental de una primera generación de itinerarios que han sido diseñados para detonar el potencial que resguardan el turismo cultural y gastronómico para transformar positivamente el futuro de México es como un espacio de promoción y difusión para el trabajo que hacen tanto artesanos como artistas estamos contentos nos gusta porque enseñamos nuestro trabajo lo que podemos hacer cuando la persona sea de México o de cualquier otro país se interesa en ello y lo adquiere en ese momento está generando empleo en ese momento que está ayudando a que se siga con una tradición y todo simplemente al elegir a México con conocimiento de causa como el próximo destino para nuestras vacaciones me gusta y lo adquiere en México por supuesto la calidad de los ingredientes la energía la vibe la escena de la cultura en México la arquitectura y artistas por traer turismo a México Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y te invito a que viajemos todos por México. Gracias. Gracias. Por ejemplo, les comparto brevemente, cuando fuimos a Morelos a diseñar el itinerario que incluye a Tepoztlán y a Matlán de Quetzalcóatl, y tuve muchos años visitando Matlán, gracias a mi madre, que iba a estudiar herbolaria con doña Vicenta Villalba. Y al volver, después de algunos años, el consejo de ancianos me detuvo mi hijo Pata. Es que quisiéramos decirte que este no es un destino turístico. Esta es una comunidad indígena que resguarda usos y costumbres y somos guardianes de sitios sagrados. Y me ilusionó muchísimo escuchar eso y me ilusiona cada vez que lo escucho porque sucede. Y el acuerdo ahí, por ejemplo, es que ellos cobraban 20 pesos por el acceso y la guía por persona a realizar caminatas. Y nosotros hacemos una inversión 100 veces mayor por persona, en donde se incluye la convivencia con una familia local, la degustación de moles, tamales, lo que sea que la familia quiera preparar. Y una caminata en silencio, una caminata de poder en compañía de los guardianes, y de acuerdo a la temporada y a la personalidad de cada individuo, pues tienen una experiencia relevante en el contexto. Ese es el segundo esfuerzo que estamos buscando o que estamos haciendo, que es ofrecer producto turístico temático de calidad que capitalice la certidumbre que una institución como Mastercard le ofrece a un segmento de mercado que integre a los muchos que están haciendo las cosas bien y que pongo a entera disposición de todos ustedes para los siguientes itinerarios que sus proyectos puedan verse reflejados, si son consistentes con los valores del proyecto. Y por último, la última diapositiva, son dos proyectos que están en proceso de evolución. Uno que es una reflexión que sucede el año pasado y que gracias a la Conavio, a Rosy y a un grupo de personas no presentes, está encontrando al fin su forma, que busca satisfacer una necesidad evidente. Hay una gran distancia entre la oferta y la demanda de turismo alternativo, hay una gran incertidumbre en el mercado de que sí, que no, por qué, que vale la pena, quién tiene cierta certidumbre, donde se concentra la oferta de turismo alternativo o turismo sustentable en México, si es exclusivo o limitante a áreas naturales protegidas o a comunidades indígenas, o si puede ejercerse en la ciudad. Hay, creo yo, una gran necesidad de contenidos que comuniquen de manera eficiente y que conecten de manera eficiente a la oferta ya consolidada con la demanda mayor y creciente, espero yo, de un turismo de impacto positivo. Y eso es a través de una guía de experiencias, empresa digital, que espero pronto les podamos compartir a detalle los pormenores, y que busca facilitar el consumo responsable. Creo que esa es como su vocación inicial. Y la otra es un formato audiovisual, que son medias horas para televisión de paga a nivel Latinoamérica, en donde a través de una reflexión temática, buscamos poner en contexto la oferta turística de México y del mundo. Entonces son medias horas dedicadas a temas como viajar para comer, turismo sostenible, viajes musicales y demás. Y es un formato que pronto espero puedan, podrán disfrutar, en donde verán muchas historias de gente muy, muy interesante. Y espero que eso incite a la realización, no solamente de un consumo, o de un consumo mayor y más responsable, sino también a una transformación individual, social y colectiva de la importancia y del potencial que el turismo tiene para que sobrevivamos. Soy un poquito triste y pesimista con la situación actual, ¿no? En México, que es al mismo tiempo papiés en turismo y donde hay también asesinatos a diario y los periodistas son agredidos. Entonces estamos viviendo esta realidad, esta paradoja, y espero que a través de su propio ejercicio, la manera en la que ustedes en un individual consumen, comen, compran, viajan, pues tomen conciencia de que es un acto altamente poderoso y que todas sus decisiones sin duda cuentan. Y pues gracias por la oportunidad. Pues muchísimas, muchísimas gracias por la, por esta, esta charla. Ahora viene, pues una, también de las partes interesantes de esta, de estas ponencias, que es la interacción justamente con el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer de, pues justamente de estas pláticas que escuchamos? ¿Algún comentario? Si no, empiezo yo. Y yo tengo un par, un par para, para ambos. Para empezar, con la doctora Carabias. Hablaba de, algo que me llamó mucho la atención es, mencionó que no cualquier actividad en la naturaleza puede ser considerada como turismo, turismo de naturaleza, una actividad sustentable. Me gustaría que ahondara un poquito más en esta, en este concepto que nos comentó, por favor. Sí, claro que sí. Me refiero a una actividad de quién la hace, cómo la hace, para qué la hace. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una empresa que es ajena a un espacio natural, porque no están involucrados los dueños de la tierra, logra, bajo un convenio, por ejemplo, con el ejido, alquilar un terreno y colocar unas cabañas muy lindas y poner unos kayaks o unas zonas de descenso del río, en los ríos rápidos, y me estoy acercando a las pistas y no pienso decir ningún nombre, pero esa es la realidad. Y entonces empieza a realizarse esa actividad turística, es muy exitosa, nos gusta mucho ir y de repente los propios operadores y dueños de la empresa empiezan a decir es que todos alrededor son unos cochinos porque están echando sus aguas, su basura y nos están estropeando el negocio. Dice, oye, espérame tantito, porque el negocio no es de la gente, como para que sean los primeros que van a cuidar su propio río. Aquí hubo una experiencia en la selva lacandona muy importante, en un momento en el que las actividades ecoturísticas estaban haciéndose fundamentalmente por operadores turísticos externos. fue en el momento muy crítico, una situación que refleja mucho de lo que les coloqué en estas láminas, en donde había ocurrido una invasión de gente hacia la reserva. El procurador tenía un operativo, y luego llegaron la marina, el procurador a acercarse al sitio de la invasión y río arriba y río abajo venían los kayaks, todos entre las lanchas. Obviamente, la gente localmente sabía del que se trataba el asunto, no hubieran hecho una actividad así y la gente se puso en riesgo. Es una contradicción en que cuando no hay un vínculo con el interés de conservar el sitio y cuando no está hecho por la gente, entonces las cosas ni funcionan para la conservación ni para el bienestar social y el turista se pone en riesgo. Para ti, pata de perro, fíjate, me gustó mucho el concepto que dijiste sobre invertir y no gastar, invertir el dinero y no gastar. ¿Cómo un viajero puede empezar a planear prácticamente una experiencia en cualquier parte de la República de manera que invierta este dinero que no le representa un gasto? Fíjate que ha sido una pregunta un tanto recurrente el tema de si el viaje es una actividad elitista desde el punto de vista económico. Tiene que ver mucho con la expectativa del viaje que el individuo desea realizar. y no me gusta proponer fórmulas ni mucho menos guías a la hora de hablar de viajes porque creo que es como 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 que la curiosidad del hastío o la pasión o lo que sea que te motive como individuo a ejercer tu derecho de viajar pues hará que encuentres la manera de hacerlo. Yo creo que el viajero a diferencia del turista si es que se pudiera profundizar en la distinción es que el turista tiene una expectativa de experimentar algo específico. Quiere ir al lugar hacer lo que pagó por hacer y volver. Y creo que la actitud viajera que todos somos o podemos ser al mismo tiempo uno o otro tiene más que ver con dejarse sorprender por el camino disfrutar el camino que en ocasiones sobre todo en destinos o en actividades de difícil acceso pues es tan rico o hasta más rico a veces que el destino mismo es poder disfrutar el proceso de llegar y es poder tal vez no tener o darle ese valor al acto de viajar de que cuando viajas volver se vuelve pues imposible no puedes volver a ver cómo te fuiste no después de haber convivido tal vez con una familia de monos araña no después tal vez de haber visto por primera ocasión el amanecer en la selva no sé si algo en el proceso te transforma lo suficiente como para que vuelvas a casa y la veas con otros ojos entonces si creo que es un proceso como les comentaba de sensibilización es un proceso hay que ejercer el acto hay que viajar y viajar y viajar y viajar y cometer errores y encontrar soluciones y darse cuenta que no hay extranjeros que todos estamos en casa también encontrarse con el gusto que cada quien tiene la pasión lo que motiva al viaje y ya cuando la encuentras pues no soltarla no sé si respondí tu pregunta o me fui más lejos bastante bien ¿alguien tiene una pregunta? ¿algún comentario? por favor ah, por ahí tenemos por favor Michelle ¿cómo supiste mi nombre? ya ves una es para los dos y otra para Julia ahora bien que felicidades por su trabajo y oye ¿qué pasa con las mariposas? ¿las matan y luego ya les quitan las alas? ¿o están muertos? ¿o cuando están vivas se las quitan? gracias por tu comentario primero y por tu pregunta porque esta es una pregunta que surge con mucha frecuencia cuando las mariposas son bonitas y se utilizan sus alas para la artesanía a la gente le mete ruido el saber que se le quitó la vida una mariposa y no nos pasa lo mismo cuando estamos haciendo lo mismo cuando estamos comiendo cuando estamos colectando colectando una planta cuando estamos incorporando algunos de estos animales a alguna actividad que necesitamos para nuestra subsistencia no por bonitas o feas se está afectando la vida de estas poblaciones el individuo sí al individuo se le sacrifica como seguramente la pregunta a lo mejor te la has hecho cada vez que comes pollo carne etcétera pescado pero lo importante es que no se afecte la población de esa especie y por lo tanto a la especie y pueda seguir sobreviviendo y cuando extraes algunos animales de estos sitios puede ser una mariposa o cualquier otro animal o planta estás permitiendo que si la gente puede tener un ingreso viviendo de ese de esa extracción de esa actividad mayor a la que si tumbas todo el ecosistema toda la selva en donde le quitaste la vida a miles de plantas y animales por haber tumbado para poner maíz o una vaca o una palma que después se utiliza para el aceite o una madera ahí como que no nos mete ruido y es porque no concebimos claramente que el sacrificio de algunos animales la extracción de algunos animales y plantas cuando está hecho con un programa de manejo que no vas a lo que se llama rebasar la capacidad de que esa población siga renovándose y siga viviendo entonces permite que se conserve todo el ecosistema y las especies que están allí entonces te está permitiendo la extracción de unos individuos de una especie el que todo el ecosistema se mantenga si eso no se hace entonces todo el ecosistema se tumba para transformarlo a una actividad productiva entonces cuando se explica y cuando se entiende el proceso uno se suma a apoyar ese grupo de gente que está utilizando parte de la naturaleza para conservar todo su ecosistema pero tal y como lo planteas a la gente le mete ruido tenemos que superarlo porque siempre es el mismo tipo de cosa con cualquier uso de cualquier individuo vivo una forma de uso de la naturaleza para garantizar que la naturaleza pueda seguir funcionando y existiendo bueno sobre lo que dijiste gracias entonces si las tienen que matar si claro para que esté el ala exhibiéndose la mariposa esto se le mata pobrecita bueno es que también era algo casi más o menos igual pero que eso si es malo porque ahorita lo que los biólogos que estén si se van a saber lo de la nutella que están tirando las palmas de los árboles de no me acuerdo no me acuerdo cuál era de qué selva para poder extraer un aceite el aceite de palma para hacer la nutella y para extraerlo tienen que quemar vivos a los orangotanes porque los orangotanes lo que hacen es defender su hábitat y pueden golpear a las personas mira el el tema es que con este ejemplo que estás diciendo y se ve que no te convencí con lo primero que contesté pero con este ejemplo que estás diciendo tú estás dando también parte de la respuesta de la otra pregunta porque la diferencia es que precisamente en Indonesia en Borneo en donde están los orangotanes se está tumbando todo su hábitat o sea son miles y miles cientos de miles de hectáreas que se han tumbado para colocar las palmas que se llaman palmas africanas porque vienen de África no corresponden a ese ecosistema eliminas todo el ecosistema y metes una plantación que le quitas el hábitat no solamente al orangotán sino a miles y miles y miles de especies que vivían ahí velo al revés si algunas especies de ese ecosistema le puede servir a la gente para vivir va a mantener todo el ecosistema entonces tú sí podrías aceptar que salga un árbol de una madera que después la transformas y eso no nos mete ruido cosas de madera que están manejadas adecuadamente pues es una forma de que se mantengan los ecosistemas pero también se puede hacer lo mismo con la fauna se puede extraer algún animal se puede extraer un venado que ya está al final de su vida y entonces se puede utilizar para carne pero todo el resto de su manada se va a mantener gracias a que se extraen algunos individuos no todas las poblaciones con las palmas con las palmas eliminas a todo con la extracción selectiva cuidadosa y con un programa de manejo que te diga cuánto entonces estás permitiendo que eso dure para siempre para que cuando tú seas grande como yo sigan existiendo esos mismos hábitats gracias a esa forma sustentable de extraer algunos recursos y no de arrasar con todos los recursos esa es la diferencia de poder extraer de poco en poco que extraer todo arrasándolo y yo también era muy fan de la Nutella hasta que me enteré gracias a mi señora justamente de ese tema y ahí radica el poder del consumidor si tú como consumidor de productos de servicios de destinos de actividades investigas y te das cuenta que el hecho de comprar un botecito de X o Y producto tiene un impacto en tu comunidad o en una comunidad del otro lado del planeta y vas teniendo tú a través del viaje esa sensibilidad de decir es que sí hace la diferencia elegir no consumir algo que sé que está haciendo daño o elegir consumir algo que sé que le hace bien pues ahí está de eso es justamente de lo que se trata que seamos curiosos que investiguemos más que leamos la letra chiquita y que no nos dejemos marear por las artimañas de la demagogia y la mercadotecnia y que la pongamos al servicio del consumo responsable que la pregunta sea menos difícil que la que nos acaban de hacer por favor seguro sí de hecho bueno es una felicitación a los ponentes yo trabajo un poquito de la mano con todos estos temas tanto de áreas protegidas como turismo etcétera pero más bien es una invitación al público que todavía queda un poquito para que visiten los facebook las páginas de internet de canto de la selva que es arroba canto de la selva en facebook en campamento tamandúa la casa del morfo y bueno si también gustan hacer una reservación para las próximas vacaciones el teléfono celular pueden mandar un mensaje de texto de whatsapp al 55-74-50-01-92 si alguno de ustedes quiere acercarse y platicar pues aquí estoy gracias buenas tardes felicidades antes que nada y pues yo le quería hacer una pregunta al señor pata de perro y a la señorita en cómo motivar a los estudiantes de turismo en lo que usted acaba de dar gracias y buenas tardes creo que uno de los sentimientos que dominan a nuestra adolescencia es el vacío la incertidumbre parece que no hubiera futuro eso es lo que yo percibo cuando tengo la oportunidad de compartir con estudiantes de gastronomía y turismo porque el turismo y la gastronomía han sido beneficiosos para muy pocos han dado hay una relación íntima entre gobiernos y empresarios que favorecen a muy pocos y como les comentaba cuatro de cada siete empleos vinculados con turismo y la gastronomía mantienen al individuo en pobreza entonces aún cuando les entusiasma la idea de participar activamente de esta industria que pareciera por fuera abundante y próspera y potencialmente enriquecedora para todos pues sigue manteniendo en pocos bolsillos digamos los frutos entonces a mí me gusta ofrecerles alternativa y ofrecerles pues simplemente mi propia experiencia de vida como un ejemplo que espero lo deshagan para hacer su propio camino la buena noticia es que es una industria que está creciendo y seguirá creciendo y hay una gran necesidad de gente apasionada talentosa comprometida que tenga cualquier oficio ¿no? desde el periodismo hasta el diseño hasta la cocina hasta cualquier parte de pieza de la hospitalidad y todas las innovaciones que hacen falta que los jóvenes descubran y pongan sobre la mesa y chinanda para que se pueda estructurar una oferta una industria pues más justa ¿no? y mi único comentario con los adolescentes pues es tener pasión en lo que hacen y no querer cinco minutos resolver lo que tal vez a muchos nos ha tomado una vida entera que su expectativa y su autoestima estén al mismo nivel no una más arriba de la otra y que trabajen y trabajen y trabajen y disfruten el fruto conforme se va sucediendo pero que tengan esta confianza o esta esperanza o esta fe que solamente ellos mismos en su interior deben y pudieran encontrar que se acerquen a nosotros o a quien quiera de la industria a preguntar y ojalá y escuchar o sea justo para estas semanas son tan relevantes ojalá estuviera lleno de estudiantes aquí y ojalá los que nos están escuchando y viendo en internet pues se entusiasmen y busquen su propio camino perdón si yo creo que en las escuelas en las universidades de turismo resulta indispensable el que se incorporen materias en las que se pueda conocer a la naturaleza entender sus grandes pinceladas de cómo funciona de cuál es la problemática y dónde están las soluciones para resolver esos problemas y precisamente el turismo es una de las soluciones no solamente como lo estamos enfocando en este turismo de naturaleza o ecoturismo sino en la necesidad de que todo el turismo tenga esos criterios ambientales a los que me refería al inicio esto porque entre el uso del agua de la energía del manejo de la basura la transformación del hábitat en donde se colocan etcétera son todos elementos indispensables que cualquier estudiante de turismo tiene que tener muy claro cuando se acercan al conocimiento entonces van a tener un entendimiento mejor una apertura en su visión van a cambiar su actitud sobre estos temas y si además en estas universidades añaden las visitas a ciertos sitios estratégicos por ejemplo ahora en el campamento Tamandúa está habiendo un vínculo con las universidades con algunas universidades para que vayan allí a hacer este tipo de capacitaciones entonces va a permitir que tengamos mucho mejor gente preparada en estos terrenos que le entienda pero que le entienda desde la raíz a lo que es la naturaleza su funcionamiento sus riesgos y sus posibles alternativas una pregunta para los dos por un lado tenemos una visión pues muy muy buena de cómo hacer las cosas yo creo que eso ya se está construyendo con los ejemplos que nos das Julia de cómo puede el turismo conservar por otro lado tenemos un crecimiento que a mí me da mucho pavor del turismo y habiendo recorrido gran parte de este país cada vez que regreso a alguno de los sitios donde estuve pues es una decepción bastante grande del deterioro impresionante de cada uno de estos sitios ¿no? ¿qué hacer? porque esto tiene que moverse muy rápido el crecimiento del turismo y le estamos a veces yo digo no sería mejor dejarlo en la playa que meterlo a otros lados se viene como una gran como un gran tsunami cuando tenemos cuando estamos empezando con estos pilotos de experiencias ¿no? yo creo que tienes toda la razón Carlos y esa es una reflexión que nosotros mismos estamos todo el tiempo en ella y preocupados por eso insisto tanto en que el ecoturismo tiene que ser una herramienta de la conservación no puesta al revés a mí me preocupa mucho que de repente las áreas naturales protegidas se conviertan en otro nuevo espacio para atraer más turismo para tener una mejor este una mejor participación del producto interno bruto de la economía esto para a través de esta actividad si nosotros estamos poniendo como que el objetivo es atraer más turismo y usamos a la naturaleza para eso nos vamos a equivocar yo creo que hay que invertirlo el turismo de aventura el turismo el ecoturismo tiene que estar limitado y súper regulado a una capacidad de carga que el ecosistema lo aguante y que la gente pueda de ello vivir en condiciones de vida adecuadas y hasta ahí porque si lo que hacemos es que la selva lacandona la selva lacandona tiene una superficie grande y tiene mucha gente pero un buen turismo manejado puede dejar la derrama sobre todo cuando se está complementando en una cadena integrada de valor no todos lo mismo sino que vaya realmente dejando una cadena si eso se logra con la gente no extrayendo la ganancia y cuya utilidad se vaya a un consorcio externo y adentro quede el empleo eso no va a funcionar sino que el dueño sea el que está operando y que el límite sea el que el ecosistema aguanta y el que la demanda de la gente en términos de sus necesidades de vida va a permitir mejorar si a eso además abrimos toda la selva lacandona se trazan carreteras y se trazan caminos por todos lados para que vaya cada vez más turismo y entonces como no hay suficiente gente porque como vieron ese manchón pues eso está deshabitado el grueso de la selva esto pero desde la Secretaría de Turismo uno puede observar a lo mejor decir chíjole eso es un potencial enorme vamos a meter una carretera vamos a poner vamos a para incrementar el turismo y eso eso sería un absoluto simplemente es una barbaridad la planeación por eso es indispensable y cada región tiene que tener su planeación en términos de un turismo que va acorde a cada situación eso no quiere decir que no haya áreas de sacrificio como se han llamado la gente tiene que acercarse a la naturaleza y se va a sensibilizar por ejemplo la mariposa monarca la mariposa la monarca viene y tiene muchos espacios santuarios en donde se hacen estas acumulaciones tú conoces mejor que yo todo este tema pero para que la gente pueda visitarlo y conocer y sensibilizarse y abrir los poros y vuela a naturaleza entonces se deja un espacio abierto y hay más de un millón de personas al año visitándolas y para que no haya mucha erosión pues ya hay una escalera de cemento y está lleno de artesanía y de changarritos etcétera pero la gente está viviendo con una derrama económica gracias a eso y todo el resto de los santuarios está protegido y no están abiertos y es la misma situación con el arrecife de coral en el arrecife de coral hay un área en Punta Nisuc Cancún en el área natural protegida que está muy golpeada ya pero a la gente le gusta mucho cómo bajarle la presión al resto del arrecife que tenemos de la segunda barrera arrecifal más importante del mundo aquí en México que la compartimos con Belice y Honduras con actividades como la están haciendo y que la gente queda satisfecha están poniendo museos al interior con algunas estatuas y demás que a mí me parece horroroso pero hay mucha gente que le gusta y entonces el oxígeno te lo estás gastando en darle unas vueltas a tres, cuatro estatuitas después te metes al arrecife y ya te sacan porque hay que salir por el oxígeno y le bajaste enormemente la presión es importantísimo encontrar los mecanismos necesarios para que no esté un turismo aplastando a lo que está haciendo la propia base que está permitiendo que ese turismo vaya y la regulación es indispensable y ahí el Estado tiene que tener un plan regulador muy claro en el ecoturismo no puede ser una actividad que se desboque por la demanda del mercado esa va a ser la perdición de esta actividad vinculada con el turismo por eso insisto mucho en el ecoturismo para la conservación si yo también me he estado convirtiendo y comparto esa inquietud esa urgencia esa preocupación de revisitar lugares que en un momento alegremente y con toda alevosia y ventaja dediqué a promover y luego si uno vuelve y ve que el barco se está hundiendo y de alguna manera pues te sientes partícipe por haber hecho tanto alarde de que era un lugar espectacular y luego empiezas a ver que la gente efectivamente empieza a ir y se empieza a generar un interés mayor y creciente y si efectivamente en poco tiempo espacios que antes consideraba extraordinarios son un tiradero y creo que es por la manera en la que consumimos y porque tenemos esta visión del más no del mejor yo lo poco que he escuchado de las políticas o de la de la visión muy a corto plazo que tenemos para con el turismo y su papel en la supervivencia de la nación es que de pronto el turismo se hizo cuando no podíamos haber visto con tiempo fundamental remesas petróleo colapsando que onda pues turismo vamos a darle con todo a meter números a meter cantidad y dejando la calidad de fuera y haciendo una comunicación masiva y vengan todos y top 10 y 8 y 7 y vamos para arriba y si yo creo que no es el camino está está complicadísimo creo que hacen falta políticas y sobre todo estrategias de planeación horizontales que involucren por supuesto medio ambiente de cultura educación turismo las diferentes instancias y que al mismo tiempo como nosotros como consumidores pues también tengamos un poquito menos o un poquito más de que hacer o que ver en ese proceso se siente abrumador se siente inmediato está sucediendo no nos estamos dando cuenta y creo que es fundamental poner hacer una pequeña pausa aunque este planeta no lo en realidad no lo permite es un poquito como sentimiento de Mafalda de me quiero bajar un momentito yo creo que no hay que perder la esperanza hay que trabajar cada quien desde su trinchera concuerdo en que la comunicación la promoción el desarrollo la apertura sea medida sea planificada y no sea abierta al público hay segmentos de mercado con sensibilidades diferentes que tienen o debieran tener acceso limitado a ciertas áreas hay comunidades como les platicaba el ejemplo de Anotan de Quetzalcóatl y muchas otras que las comunidades mismas ponen freno y hacen intentan hacer un poco de distinción entre quienes debieran o pudieran apreciar o valorar o consumir su propuesta y también tiene que ver con seguir el ejemplo de algunas naciones por ejemplo Nueva Zelanda que aunque también se están hundiendo se hunden más lentamente digamos y son más exigentes uno como periodista antes de hablar de Nueva Zelanda tiene que haber hecho un examen que toma semanas y tienes que ser especialista y tienes que ser sensible a su cultura a su medio ambiente antes de poder acercarte a hacer promoción y su comunicación es muy eficiente con un segmento de mercado que paga y aprecia y valora lo que ellos ofertan no les interesa la cantidad sino la calidad y entonces bueno segmentaría yo espacios y altruismo masivo ni modo ahí está es necesario es evidente es mal necesario digamos y todos estos nuevos espacios que se pretenden desarrollar poner a disposición que involucran comunidades indígenas que involucran oficios de tradición culturas sensibles frágiles que no permiten el turismo masivo si definitivamente cerrarlas limitarlas y condicionarlas a un tipo de consumo consciente perdón muy preciso esto termino coincido completamente no tenemos una política esto de este tipo de turismo está arrancando y es tiempo para hacerlo esto no tenemos suficientes instrumentos los límites de capacidad la capacidad de carga y los límites aceptables de cambio esto no son instrumentos que están en las leyes están en las normas o en los reglamentos o en los programas de manejo y esto tiene que subirse los ordenamientos ecológicos del territorio son los que tienen que definir los dónde y cómo y cuándos y no tienen suficientes dientes si requiere de una transformación de la normativa de la legislación convertido en políticas y entonces tiene que ser una acción regulada y lo quiero subrayar mucho no definida por el mercado quiero hacer una pregunta antes con Julia hablamos vimos los ejemplos justamente de la selva la candona en distintas alternativas por ejemplo el turismo de aventura el turismo de campamento como el de casamorfo y canto de la selva que por allá nos recordaban visitar la página de facebook y sus redes sociales desde este punto de vista como los prestadores de servicio como se percibe al viajero que llega a estas experiencias salen con alguna otra mentalidad pueden llegar a tocar a sensibilizar pues su forma de ver el escenario en el que están y por supuesto pues transformarse para los futuros viajes y desde tu punto de vista el viajero que le gusta que es lo que lo toca que es lo que lo transforma que eso podría servirle a aquellos prestadores de servicio que pues conocer el punto de vista de un viajero profesional si yo creo el gusto se rompe en géneros no creo tampoco en las fórmulas yo creo que cada quien tiene que ser auténtico con lo que tiene a disposición y entender que lo que son vale que el espacio en el que están vale y simular algo que no son los vuelve poco atractivos para un viajero yo creo que mientras más orgullosos de lo que son de lo que tienen y más auténtico sea el encuentro con el otro no va a importar la forma sino el fondo a la hora de consumir pero no vale no está de más profesionalizar los servicios y los productos hay gente aquí presente experta en eso y creo que debiéramos estar más a disposición de los emprendedores para profesionalizar su oferta no porque sea únicos y repetibles se van a consumir tienen que participar más activamente y estar interesados en evolucionar en su propuesta pero siempre mantenerse orgullosos y confiados de que lo que vale es lo que son yo lo que diría con respecto a esta pregunta es que en estas experiencias en las que nosotros estamos apoyando porque uno diría y bueno que hace una organización como Natura Custemas Mexicanos o yo bióloga dedicada a la docencia a la investigación metido en esto y vuelvo a insistirlo porque creo considero que es una herramienta para conservar los ecosistemas y lograr que la gente iba mejor esa es la razón por la que estamos metidos en esto y entonces hemos promovido mucho con distintos sectores el que la gente visite de yo no sé exactamente cuántas personas han visitado ya estos sitios pero ya pasa de los varios miles en un periodo que llevan de cuatro años más o menos no conozco a nadie que haya salido con un disgusto y creo que el tema la gente sale tocada del asunto o sea es una experiencia de vida muy fuerte porque despertarte en la mañana no con una ambulancia sino con el rugido de un zaraguato es una experiencia fantástica el canto de la selva es realmente un canto por eso se llama así esto es divertido es un gran aprendizaje es muy motivador te mueve el tapete te hace reflexionar pero nadie ha salido decepcionado porque creo que lo importante de esto es no vender lo que no vas a ver ni lo que no existe pues si para atraer más gente ofreces ver un jaguar que no lo van a ver la gente va a salir no contenta te va a salir demandándote y así y así como muchas otras cosas tienes que avisar que hay mosquitos y tienes que avisar que te va a llover y te vas a mojar y tienes que avisar que no hay aire acondicionado y que no hay internet y en ese momento cuando tú dices Estefanía dice no hay internet ah muchas gracias clic no queremos un público de ese tipo estos factores los mosquitos el internet y el aire acondicionado te mandan a un sector que si el que va sale verdaderamente motivado Este Alejandro no los no los quiero interrumpir sino los quiero invitar a que sigamos la conversación aquí afuera con un brindis les quiero agradecer pues su participación este queremos seguir con la conversación también mañana que tendremos el tema de Xochimilco que es un tema muy importante que reúne muchas de estas preguntas y pues están invitados todos a venir toda la semana a ver todos los videos que se que se graben y el sábado a que traigan a sus familias para que los niños también puedan participar de esta semana los invitamos a todos a un brindis aquí afuera y a seguir conversando sobre el tema muchísimas gracias Alonso muchas gracias Julia y muchas gracias Alejandro muchas gracias a todos aplausos gracias Gracias.